A partir de este sábado, el gobierno del estado anunció que se hará cargo de la ruta troncal del vivebus, esto con el objetivo de mejorar el servicio que se brinda a la ciudadanía tanto en su ruta troncal como en las rutas alimentadoras, ya que desde que comenzó este nuevo sistema de transporte, se han tenido una serie de problemas que mantienen inconformes a los usuarios. Pues en realidad me parece perfecto, yo no conocía aquí, yo vengo de Juárez y me parece muy bonito, ojalá en Juárez se haga lo mismo. ¿Se ha enterado desde que ha habido algunos problemas, sobre todo por los traslados, el tener que transbordar de camiones y eso a la gente como que no le ha gustado mucho? ¿Con qué piensa usted al respecto? No, pero tendrá que acostumbrarse a esta forma del nuevo sistema de transporte porque pues es más rápido, yo lo tomé este ahorita y muy fácil, me trajeron hasta aquí. ¿Más eficiente? Sí, claro que sí. ¿Y gastamos mucho más? ¿Gastamos mucho más? ¿Cuánto más, señora? Más o menos. Pues mire, nosotros siempre andamos juntos. Yo tengo que llevar 100 pesos para ir de vuelta, pero no más por los niños. ¿100 pesos? Ahí. ¿Por semana cuánto gastan en el camión, no solo no? En el camión serían 12, 24, 36, sí. ¿Es un solo viaje al día? No, es un solo viaje. ¿Es un solo viaje? Sí, porque tengo que agarrar tres camiones. Vale, entonces más de 100 pesos al día. Sí. ¿Y anteriormente cuánto pagabas? Pues nomás pagaba 6 pesos de ahí. ¿Se iba más? Sí, de allá de donde yo vivo hasta allá. ¿En ese lado sí no le conviene? Sí, en ese lado no me conviene, sí. Sí, y luego antes venían, antes los camiones, los alimentadores, por ejemplo, los que vienen de allá de Valle Dorado, este, antes eran, bueno, no venían tan llenos, no los dejaban, si venían bien llenos los agarraba a Villalida, y ahora no, ahora vienen tirándose. Entonces faltan más camiones, señor, ¿cómo la ve usted? Pues en esa, bueno, para allá, para donde nosotros vivemos, sí. ¿Cuánto más? Sí, ándele. Pues este, quita mucho tiempo, la verdad. Sí, más o menos, ¿cuánto usa para trasladarse en un guerra? ¿Cuánto tarda? Antes tardaba yo media hora para ir al centro, ahora tardo la hora completa y a lo mejor más. Sí, un poco más. Sí. ¿Y en lo económico, señora, le ha salido mejor o es la misma? Pues es peor, claro que es peor, sí. ¿Cuánto paga más? Pues sí, antes pagábamos 6 pesos, íbamos al centro con 6 pesos y con 12 pesos íbamos y veníamos, ¿verdad? Ahora no, ahora nos cobran más. Ahora son... Y a veces el saldo se le va a uno ahí y ni cuenta se da, ya cuando menos piensan el traigo. Pasa la tarjeta y eso sabe, pero pues le reclamamos a ellos, ellos no nos regresan nada, pero si nosotros nos vamos a subir sin tarjeta, sin dinero en la tarjeta al camión, a veces no nos dejan subirnos. ¿Se topado con choferes groseros o que le hablan mal? Los choferes en sí no, pero a las personas que ponen para que chequen la tarjeta, eso sí. Una vez me querían dejar allá a medianoche, pues ya era la última corrida y yo venía de mi trabajo y no traeba saldo y no me querían dejar subir, le dije yo, ¿cómo me voy a quedar aquí? Le dije, si tengo que llegar a mi casa, traeba a mi hijo también. ¿Y qué pasó? No, no me subieron, sabe que un muchacho, una persona que subió, que traeba saldo una tarjeta, me pasó la tarjeta y pasé, pero si no, pues quién sabe, yo creo que me habían dejado, pues no me habían dejado porque no me hubiera dejado yo. Ahora están pésimas, porque van acá para el lado de Villajuares, son pésimas porque vienen muy llenas, no pasan, están asquerosas, bien sucias, no, 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 están pésimas. ¿Cuánto tiempo tarda esperando el camión? Ahorita teníamos como media hora y pasó lleno. ¿Y lo subieron? Y luego todas las paradas estaban súper llenas y luego se súper llenó y no, no, no. ¿Entonces qué considera usted que haga falta? ¿Hacen falta más camiones? Más camiones, más camiones. ¿Y en cuestión de los horarios, respetan los horarios, la última corrida y todo eso? No, no se respeta. No, no se respeta, de venida no. ¿Y en lo económico, señora, le ha salido más caro o sigue pagando lo mismo? No, más caro, más caro porque agarra uno hasta dos, tres camiones y luego pues el saldo de la tarjeta para el Vive Bus, bueno, en cualquiera de los dos se va muy rápido. ¿Ha batallado para recargar la tarjeta? Allá para donde vivo, sí. ¿Sí se batalla? Sí, porque no hay ningún Oxxo. El más cercano está por la R Almada y nosotros vivimos mucho más para acá. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a veces no trae uno ni para recargar las tarjetas, a veces no hay ni tarjetas. ¿Está mal que paguen en tarjeta y en efectivo? ¿Está mejor en efectivo? ¿Está mejor en efectivo? Sí, está mejor. ¿Sí batalla mucho para recargar? Sí, sí, batalla uno. ¿Por qué no te encuentran los otros? Ah, sí. Es mejor en efectivo, igual que antes. ¿Cómo era antes? Y que por decir que estos camiones hicieran su ruta normal como antes y los vivebus adicionalmente, es igual que para el terno. Exactamente, sí, como un atractivo nomás. ¿Cómo era antes? Con esa medida que aplica el gobierno del estado, se pretende mejorar de una vez por todas el sistema de transporte público en beneficio de la ciudadanía. Informo para TV Diario, Miguel Ángel Silva.